La verdad que muy feliz, me viene a la memoria obviamente Néstor Kirchner, este era el sueño de él, de que los jóvenes se involucren en política, que luchen por su futuro, por su destino, y la verdad que ver esto, el fervor, la mística, la militancia que hay, las ganas de apoyar a Cristina, de que este proyecto siga, la verdad que es una felicidad muy grande, que nosotros con Néstor, que empezamos esta ilusión, hace muchos años, ver esto no solamente nos llena de alegría, sino que nos da garantía del futuro, la patria creo que tiene un futuro muy promisorio con toda esta juventud. Lo que siento es que nos reencontramos con los sueños cuando la democracia constituyó el principal desafío de devolverle a la Argentina los sueños que tenían, y hoy la democracia, el gobierno de la democracia le volvió a la Argentina la interpretación de los sueños del pueblo. La marcha del pueblo por su liberación es el cambio frente a las cosas, quien no cambia no tiene capacidad de soñar el futuro, y Cristina es la arquitecta del futuro de los argentinos. Yo creo que Néstor está hoy también y estará para siempre, porque Néstor funda eso, el rasgo de identidad constitutivo del kirchnerismo, que además es una identidad que funda un nuevo momento histórico en el país. El kirchnerismo, con Néstor a la cabeza y con Cristina liderando este proyecto, funda esto y funda la representación de la defensa de los intereses populares por los próximos largos años, y la militancia que hoy está acá, y la cámpora como una de las organizaciones principales de este momento histórico que vive el país, está viviendo esto. Seguimos construyendo el futuro junto a toda esta juventud, que sigue firme y militante, como aquel día que Néstor decía que tenían que florecer más de mil flores, y bueno, florecieron. Esta organización, la cámpora, la verdad que es una organización que sigue trabajando día a día por los valores solidarios a lo largo de todo el país, y eso es con lo que tenemos que trabajar. Que nosotros somos militantes políticos, no hacemos caridad, hacemos solidaridad, como dice Cristina, hacemos compromiso de construcción de una patria mejor día a día. Irreversible es que los avances sociales conseguidos en estos años, la firmación de derechos, matrimonio igualitario, asignación por hijo, identidad de género, un país desendeudado, un país donde la democracia decide a partir del voto del pueblo, un país sin presiones de las corporaciones, es irreversible. Es una fecha elegida porque fue el último encuentro de Néstor con los jóvenes, y es donde Néstor transmitió lo que había sido su primer gobierno y lo que venía y lo que estaba por venir. Además, esto la muestra el futuro. Ese acto de Lunapal marcó un momento, un antes y después. Yo estuve presente en ese acto y la verdad me emocioné, y ahí comprendí que este proceso de la juventud también es irreversible, va por más. Ojalá que todos estos jóvenes se sientan correspondidos por una sociedad que los acompañe. Por eso uno está acá.